La Cabeza Colonizada 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 Ya tenemos la Cabeza Colonizada. Si es un revolucionario, ¿para qué? Si lo que queremos nosotros es cabezas conformistas, no cabezas pensantes. La religión es algo que nos hicieron porque acá no existía, por ejemplo, un Dios llamado Jesús. Pachamama es la conexión espiritual pero se hace con las semillas. Es una ceremonia de lectura para el año siguiente cuando se abre esta boca de la tierra para hacer la lectura. Para ver cómo nos va a ir en este año en la familia, cómo nos va a ir este año socialmente. Para nosotros nosotros son los maestros los que presiden esta lectura. La Cabeza La Cabeza La Cabeza La Cabeza La Cabeza